Estamos entrenando con las chicas de sub-14 y sub-16 para formar la selección para el próximo torneo que se viene ahora en septiembre, acá en la ciudad de Río Gallegos. Tenemos jugadoras de Chaltén, de Hispano, del Boxing y de Calafate Hockey y de Calafate Rugby. ¿Qué se puede apreciar sobre el nivel de juego, sobre las aptitudes de las chicas? Y la verdad que se nos está complicando bastante porque el nivel es muy bueno. Este año con los clubes tuvimos una liga que duró todo el primer semestre del año en estas categorías, así que se pudo ver muchas jugadoras y el nivel creció muchísimo. Esto seguramente acrecienta las expectativas para lo que viene, para las próximas participaciones de la selección. Y la verdad que sí, sí, sí. Aparte justo son categorías donde siempre hemos tenido podio, entonces es la idea poder mantenerlos. Sub-16 siempre estuvimos segundo o tercer puesto, queremos ver si de una vez por todas podemos llegar a un primer lugar. Y si no, bueno, cualquier resultado también es bueno. Las chicas, la verdad que el nivel que tienen es muy bueno, tanto en sub-14 como en sub-16. La vio una vez realizada esta selección, ¿cómo sigue el trabajo? La idea es hacer una concentración más, porque nos queda un mes para el torneo, así que la idea sería juntarlas una vez más para poder afinar algunos detalles que son necesarios. Seguramente este buen nivel de juego viene de la mano con las exigencias que tienen las chicas, bueno, vemos que el trabajo es intenso. Es que la verdad que sí, es un trabajo que viene de los clubes. Entonces uno, lo único que hace es tratar de sacar las mejores de cada lugar y tratar de formar un buen equipo y que entre ellas dejen las rivalidades que hay de clubes y puedan ser compañeras dentro de la cancha. Seguramente, bueno, trabajando acá en el Hispano, que tiene sus instalaciones abiertas para este deporte. Y nosotros tenemos un montón de jugadoras. En este caso, en sub-16, la mitad del equipo son jugadoras del hispanoamericano, que vienen con un buen desempeño en lo competitivo. Bien, bueno, finalmente seguro destacar el trabajo de todos los profesores, bueno, cada uno de los que hace posible que esto se pueda llevar adelante. Y la verdad que sí, todos los entrenadores que estamos hoy en la asociación de hockey, en los clubes, hacemos un trabajo bastante arduo, así que acá se ven los frutos.